Tras 50 días de confinamiento por la pandemia de coronavirus y en pleno estado de alarma, Nerva camina hacia la nueva normalidad con el inicio de la fase cero de preparación para la desescalada programada por el Gobierno de España. Desde este lunes 4 de mayo podrán abrir pequeños locales con cita previa para la atención individualizada de sus clientes, como peluquerías, centros estéticos, óptica, librerías, etc. Además, bares y restaurantes podrán ofrecer a su clientela servicios bajo demanda a domicilio. Por algunos de los comercios locales que han abierto sus puertas hoy al público, así como los que atienden bajo demanda a domicilio, hemos pasado para constatar el inicio de esta fase cero con absoluta normalidad. Bueno, pues estamos ahora en la cocatería Zetas con Sonia Zamorano, su hermana Leti y Sonia. Nos ha sorprendido que nos hemos encontrado en la reja cerrada, pudiendo estar vuestro establecimiento abierto. ¿A qué se debe esto? Pues mira, muy sencillo. Además, agradezco esta oportunidad porque así podemos explicarlo y ya la clientela pues lo sabe, porque está todo el mundo con esa duda de estarán abiertos, no estarán abiertos, vienen, nos preguntan. Nosotros desde hoy ha salido un real decreto, pero como ha estado cambiando por día, realmente nos enteramos hace dos días. No tenemos todavía al 100% la tienda preparada con todas las medidas de seguridad que hay que tener, pero es que además podemos abrir desde hoy con una serie de condiciones que tiene que ser con cita previa y como nosotras tenemos tienda online, llevamos un par de semanas ya más en activo repartiendo a domicilio, creemos que lo podemos llevar mejor siguiendo así, llevando los pedidos a domicilio, que no estando aquí todo el día esperando a que alguien nos llame y concertar una cita. Entonces, como ya el día 11 podemos abrir en condiciones, entre comillas, más normales, sin cita previa, pues abrimos el día 11. Y desde aquí al día 11, como ya la clientela sabe que tenemos online, sabe nuestro número de teléfono, seguimos repartiendo a domicilio. Bueno, ¿y cómo os va? ¿Cómo decidisteis aventuraros a una tienda online? Pues eso, la culpable, esa muchacha que está ahí, Leticia, a mí me daba mucho miedo porque yo decía si todavía no está consolidada del todo la tienda física, ¿cómo nos vamos a aventurar una tienda online? Pero bueno, en este estado de alarma es lo que nos ha salvado, un poquito. Al principio, nosotros la tienda online no teníamos por qué haberla dejado parada porque el online se podía seguir funcionando. Pero la verdad que cuando se inició todo esto del estado de alarma, no teníamos ánimo ni para vender, ni para publicar fotos en las redes sociales y la paralizamos. Bueno, pero ya iban pasando los días y ha sido la misma clientela la que nos ha demandado abrirla porque necesitaban zapatos. El mundo no se ha parado del todo, hay gente que ha seguido trabajando, los niños crecen y le crecen los pies, entonces ya nos llamaban todos los días, necesito urgentemente zapatos, es que era así. Vamos, había madres que nos decían, tengo el niño, descalzo. Así que dijimos, pues venga, la online se pone en marcha y llevamos un par de semanas y la verdad que estamos muy contentas y damos las gracias desde aquí porque es lo que nos está salvando. Y sois vosotras las que vais a domicilio a entregar el artículo, ¿no? En Nerva, en Nerva sí. Fuera de Nerva no, nosotros tenemos un contrato. ¿Habéis tenido un pedido fuera de Nerva? Tenemos mucho, hoy vamos a enviar uno a Gijón, a Asturias, que nos ha hecho una ilusión. Sí, sí, sí. Tenemos un contrato con una empresa de mensajería y fuera de Nerva, como no podemos salir, pues nosotros lo tramitamos por la online y viene el mensajero y se lleva los paquetes y los reparte. Pero en Nerva es absurdo que tengamos que estar en contacto nosotros con el mensajero, el mensajero con el cliente, lo llevamos nosotras. Y muy bien, muy bien, porque ya te digo que la situación de los autónomos ahora mismo es muy difícil, muy complicada y a nosotros nos ha salvado eso. Bueno, y un consejo para terminar para vuestra clientela habituada aquí en Nerva cuando se vayan acercando ya a partir de 10.000 euros, ¿cómo tienen que venir? Muy importante, eso va a ser, espero que no tan difícil como creo, nos tenemos que acostumbrar. A ver, nosotros poquito a poco estamos ya empezando a organizar la tienda. Ahí sí veis, tenemos en la entrada una mesita con el gel para desinfectarse. Entonces, no es lo mismo, todos los negocios no son iguales. Aquí la gente está acostumbrada a que llega, ven los zapatos y lo cogen y lo tocan. Para que no haya problema, lo primero que tiene que hacer un cliente antes de entrar es echarse el gel para desinfectarse las manos. No vamos a exigir lo de los guantes porque no es obligatorio, pero una vez que se desinfectan las manos ya no hay problema. Incluso, aunque se desinfecten las manos, sí pedimos por favor que no toqueteen los artículos. Que la gente lo mire, si se puede evitar, que se evite. La mascarilla, nosotros sí vamos a poner como norma que entren con mascarilla. Todavía no estamos seguras, el tema de los metros cuadrados, el aforo, que si el 30%, ahí no estamos seguras de cuántas personas pueden estar dentro de la tienda. Eso lo tenemos que preguntar. Pero bueno, aquí esto no es Sevilla ni es Madrid. Aquí es muy fácil. Si hay un cliente dentro, el que venga después que se espere la puerta. Eso es lo que la gente se tiene que concienciar. Intentar, a ver, es complicado, pero yo creo que poquito a poco lo vamos a conseguir. Y comentaba que estabais viendo la posibilidad de tener algún aparato para desinfectar. Sí, lo hemos visto en televisión y ya hay un aparatito, no sé cómo se llama, estamos informándonos porque el problema de las tiendas de ropa y de calzado, que tú te puedes llevar un calzado pero tú puedes venir a los dos días a descambiarlo porque tengas algún problema o porque no te esté bueno, lo que sea. O sea, tú ese producto ya una vez que lo ha tocado un cliente tienes que tenerle unos días en cuarentena. Es muy complicado porque yo a lo mejor ese zapato nada más que tengo un número y viene un cliente al día siguiente a pedírmelo. Y con este aparato se desinfectan. Otra cosa importante, el horario va a estar reducido, no va a ser el mismo horario. ¿Qué horario vais a tener? Creemos, a ver, el horario normal de antes era de 10 a 2 por la mañana. Ahora a la 1 tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque hay que limpiar la tienda. Antes de abrir otra vez por la tarde. Por la tarde igualmente, si antes cerraba a las 9, ahora voy a cerrar a las 8. Yo necesito una hora para desinfectarlo todo. Ahora que los pomos, la almostradora, el suelo, hay que desinfectar. Entonces el horario se va a reducir. Muy bien, porque os sigue yendo también online y que volvereis a recuperar la clientela. Sí, eso esperemos. Ya se empieza a ver vidilla y bueno, estamos un poco más animados. Muchas gracias. Estamos en la peruquería Gema y María Elia. Imagino que con muchas ganas de trabajar, con las pilas puestas a tope. ¿Cómo os habéis pasado estos días, estos 50 días con vuestro negocio cerrado y cómo emprendéis esta nueva etapa? Bueno, pues estos días, encerrados 50 días con mucha incertidumbre, mucho miedo, una cosa nueva para todo el mundo, sin saber miedo, fobia a los desconocidos. Entonces, pues ahora mismo tenemos muchas ganas de emprender nuestra actividad porque es una actividad, no es un trabajo cualquiera. Es una pasión por la peluquería, por nuestras clientas y deseando devolver nuestra actividad y con mucho miedo, verás, porque es desconocido, es nuevo para nosotros y para los clientes. No sabemos de qué forma vamos a poder funcionar, intentaremos hacer lo mejor posible. Y mucha paciencia con los clientes, sobre todo porque no estamos acostumbrados a unos horarios, a una cita. En los pueblos es totalmente diferente, entonces, a ver, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Vamos a coger las citas por teléfono, por whatsapp, no podemos coger teléfono en la peluquería porque nos impide realizar nuestra labor y nos entorpece nuestro trabajo. Entonces, sucesivamente atenderemos todas las llamadas una detrás de otra. Y ya está. Pero ¿y cómo os habéis preparado para abrir este primer día? Porque observo que lo primero que he observado es que ya tenéis ahí una especie de oscumbra con lejía para que la persona que vaya a entrar... Se limpien los pies, se sequen los pies para que no se resbalen y, bueno, la clienta entra, no se mueve de su sillón y ahí se arregla. Entonces, una vez que ya se levante, se termina el servicio, se desinfecta, se limpia y habrá un minutito para que esto se ventile, se está completamente aireado por todo sitio. Y así, sucesivamente iremos aprendiendo. Equipadas con, en fin, vuestras medidas de seguridad, las patillas, guantes, gafas, en fin... Una cosita muy incómoda, por cierto, porque se nos empañan las gafas, hemos mirado todo lo posible. Pero bueno, se hará llevadero poquito a poco. Tenéis que seguir extremando las medidas de seguridad, ¿no? Exacto, por supuesto. Además con un contacto tan directo como el cliente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que saldremos adelante y que hay que tener muchas ganas de trabajar y que se nos quite esta fobia, este miedo y siempre extremando las percusiones. Bueno, y me imagino que con la agenda cargada de clientes, ¿no? Bueno, pues sí. Más de un tránsito tendréis que arreglar, ¿no? Bueno, se intenta. Lo bueno de estas cosas es que la pela mala o buena a los siete días iguala. Entonces se arreglarán los desperfectos y la vida sigue y ya está. A ponerse toda la gente guapa y ya está. Bueno, una última curiosidad. Me imagino que el tema de conversación con la clientela va a ser el dichoso coronavirus, ¿no? El dichoso coronavirus y la calor. La calor que vamos a pasar este verano. Bueno, muy bien. Pues que tengáis mucha suerte y que vaya todo bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros que lo veáis. ¿Cómo habéis llevado estos días con el negocio cerrado? Bien, porque nuestro pensamiento era que como no se podía salir, que poco se podía vender. Aparte, Ricardo estaba trabajando, él está muy expuesto y también pensábamos, si él está expuesto y también me expongo yo, es doble. Y más o menos, por ahí iban los tiros al cerrar. Bueno, ¿y cómo os habéis preparado para iniciar esta nueva etapa? Pues lo único que hemos hecho es, hemos desinfectado todo con lejía porque estaba todo impresionante. Lo hemos desinfectado con lejía y nada, hemos puesto para que se tenga la distancia de seguridad y esperemos que la gente lo respete. Y manteniendo las prevenciones, ¿no? No, sí, sí, la mascarilla, los guantes. No, tengo ahí el gel, un gel también hidroalcohólico, también para echarme de vez en cuando los guantes. Y bueno, el mismo imprescindible, aquí dentro del... Aquí solamente puede estar una persona que yo esté despachando y la otra tiene que estar en el umbral. Vale, vale, vale. Bueno, ¿cómo esperas tú que sea la reacción de los vecinos? No, a mí, mira, estando yo en casa, a mí me han llamado mucho si yo tenía abierto, me han llamado gente a ver si tenía abierto, a veces. Yo me imagino que esto es, pues, no lo sé, no lo sé. Como, aunque he tenido cerrado, yo supongo que cuando vean abierto, pues volverán a entrar lo mismo que antes, porque la circunstancia ha sido lo que a mí me han hecho cerrar. ¿Y te pueden llamar por teléfono para pedirte, no sé, libros, cualquier cosa? Hombre, por supuesto que sí, a mí me pueden llamar por teléfono, como quieran. Yo lo único que pasa es que yo reparto domicilio nuevo porque tengo abierto. Tienen que venir aquí. Tienen que venir aquí. Tienen que ir a recoger su... Exactamente, pero que aparte de eso, yo si me dicen resérvame por teléfono, yo reservo lo que haga falta, dame. Muy bien. Lo he hecho antes, ahora con más motivos. Muy bien. Que todo vaya bien y que nos recogeremos todos de esta pesadilla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pepe Vittel, ¿qué es lo que hemos venido a comprar? Me he venido a comprar porque tenía pensado un mapa de Andalucía, que yo soy de la vieja escuela, de estos que se abren y se ven todas las carreteras, ¿no? Al cabo de gata este año. No sé si podré ir todavía, pero por lo pronto tengo que hacer una reserva, lógicamente. Bueno, te puedes ir por ahí sin reserva y el asunto del perro que me lo admitan también donde vayas. Y es un artículo que pediste con antelación, ¿no? Sí, antes de todo esto, ella muy amable, me lo han cargado y hoy me he pasado. Y ya estaba aquí antes, pero lo que pasa es que yo no caí, no caí que no íbamos a quedar encerrados, vamos. Como todos, ¿no? Bueno, ¿cómo llevas esta desescalada, esta fase de preparación cero? Yo, muy bien, y la otra también porque yo soy muy casero, es verdad, yo soy muy casero. También es verdad que he tenido mis saliditas con mi perro allí al cerro que tú me has visto, lo mínimo 10 minutillos que tú me has visto, porque vuelvo para atrás. Me compré en enero una cinta de estandadora y eso me ha venido de maravilla, me ha venido de lujo, ¿eh? Y esto, pues, fantástico, ya me voy a andar para atrás de las minas por las mañanas y ahora de una huertecita vengo aquí, voy al moro a comprar unas cosillas. ¿Y qué más quieres saber? Nada, que no hay que bajar la guardia, ¿no? No, 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 eso es, no, eso nunca, esto, por ejemplo, lo que se ha visto que ha pasado en Madrid, esto es bestia, todo horroroso, todo horroroso. En Madrid no hay vergüenza ninguna, ¿eh? La ventaja que tenemos en los pueblos pequeños como este es que la cosa se puede llevar un poco más. La tenemos más control, así, es verdad. Pues nada, muchísimas gracias, amigo. Pues nada, vosotros. Bueno, pues, estamos ahora en el centro de Estética María, vamos a hablar con su dueño, con su gerente, María Vespasiano. María, imagino que estabais deseando ya de abrir las puertas de los negocios, ¿no? ¿Cómo habéis pasado estos 50 días con el negocio cerrado? Fatal, deseando de que empezara. En contentísima, contentísima. Pues imagino que la agenda la tendrás a tope, ¿no? A tope, a tope, a tope, hasta la semana que viene. Porque son los clientes, en este caso, los que se tienen que poner en contacto contigo y abrirle un hueco, ¿no? Sí, sí, sí. En el calendario de vuestra agenda, ¿no? Sí, y ya están dando para la semana que viene porque esta está desde arriba hasta abajo, con, claro, evidentemente dejando un hueco para que no se encuentre nadie. Bueno, ¿cómo os habéis preparado para iniciar esta fase de, bueno, de normalidad o de nueva normalidad, como dicen, ¿no? ¿Qué novedad? Porque, bueno, obviamente debemos con la mascarilla, los guantes, pero ¿cómo os habéis preparado vosotros? Pues con desinfectante en el momento que entra cualquier persona. Aquí, de hecho, nadie toca nada porque yo abro y cierro la puerta. O sea, ellas se tumban con su desinfectante y yo con la mascarilla. Es que no hay peligro ninguno. Bueno, yo lo que quiero es que la gente estén contenta y tranquila, sobre todo tranquila. Bueno, medidas de seguridad, de prevención... De todo, de todo. Tienen que estar a la orden del día, ¿no? Sí, 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 sí. ¿La cliente también debe de extremar esas medidas de seguridad o contigo bastaría? No, 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 yo con ella también. O sea, tan solo se quitan la mascarilla para hacerle un facial, que evidentemente hay que quitársela, pero yo llevo la mía, que es doble, o sea, que no hay peligro ninguno. Oye, ¿en qué servicios te demandan? ¿Cuáles son los primeros servicios que te demanda la clientela después de estos 50 días de parado? Pues muchísimo láser y muchos tratamientos faciales, que la gente tiene la piel apagadita, de estar en casa, del estrés, muchos masajes con reikin, mucha presoterapia para las piernas, porque hay que estar muchísimo tiempo sentada, de todos los tratamientos. Bueno, y habrá que tener mucho cuidado también con la piel y el sol, ¿no? Sobre todo en estos días que el calor está a la orden del día. Protección 50, sí o sí, cada dos horas, porque eso de me lo he hecho por la mañana, no, cada dos horitas, estando al sol cada dos horas. Muy bien, bueno, terminamos. ¿Algún consejo para tu clientela, para cómo tienen que acercarse a tu centro durante estos días, cómo tienen que venir? Yo lo que no quiero es que tengan miedo, porque aquí está todo controlado, y que vengan con su mascarilla. Y si no vienen con mascarilla, yo les doy una, o sea, se la ponen sí o sí. Pero sobre todo lo que quiero es que estén tranquilas, que estén seguras que aquí no va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Que todo vaya bien. A ti siempre. Gracias. Bueno, pues nos hemos venido ahora a Casa Idolina, al restaurante Casa Idolina de Nerva, que aunque hasta el día 11 no puede abrir sus puertas, con un 50% en sus terrazas y demás, pero sí ya pueden dispensar, o sea, facilitar el consumo de su clientela a través de pedidos, ¿no? Bajo demanda. Manolo, imagino que estaríais deseando ya tenerlo en funcionamiento después de estos 50 días, ¿no? Sí. Al final nosotros sí llevamos dos semanas, sobre todo por demanda de la clientela, porque bueno, realmente luego ya el tener que habilitar la cocina para... Estamos llevando comida para llevar, porque era muy demandado, bueno, y al final todo el mundo mira, pues al final 15 días te apetece hacer de comer en tu casa, pero al final los clientes nos demandaban de probar las tapitas nuestras y demás, y decidimos de llevar la comida a nosotros a casa como no podía ser de otra manera. Es cierto de que a partir del día 11 ya pueden venir a recoger, entonces haremos varias tarifas y demás, porque lo que vemos nosotros es importante de que al final con la comida para llevar, vamos a llevar una continuidad, porque bueno, habrá gente que es más reacia a venir, la gente mayor y demás, entonces continuaremos con eso y al final es un nuevo negocio, negocio por lo menos para complementar un poco el que nadie pueda entrar en el salón y demás. Una oportunidad para reinvertarse, ¿no? Exactamente, el otro día tuvimos, nosotros pertenecemos ahí al grupo abrasador y tuvimos una charla de gente especializada y todo eso, y entonces bueno, hay mucha gente que se ha reinventado y al final, claro, la comida es mermar un poco la carta, porque por lo menos las tapas que lleguen, que lleguen, si no exactamente igual que con la presentación que viene, pero por lo menos que lleguen calientes, que lleguen apetitosas para que el cliente, digamos, mira, está en idolina, pero en su casa pudiendo dar la oportunidad, pues otra vía de negocio un poco que se puede abrir por ahí. Bueno, Anulo, a partir del día 11 la terraza, vuestra terraza es amplísima, pero en el interior, ¿cómo lo vais a llevar? Bueno, en el interior de momento no se puede, cuando se abre el día 11, que nosotros seguramente… ¿En esta terraza? Exactamente. Yo se lo decía al compañero Campos, que me ha hecho una entrevista por la radio, que nosotros en ese aspecto somos unos privilegiados, porque si podéis ver aquí, aquí pueden caber 100 mesas, pero en el momento de que el gobierno dijo el 30%, nosotros sí nos íbamos a unir a los compañeros que tienen unas terrazas pequeñas, porque bueno, se trata de que nosotros, gracias a Dios, con las instalaciones que tenemos, pues estamos muy acordes para poder poner, bueno, aquí caben 100 mesas si queremos, pero bueno, se trata también un poco, entre todos un poco, hacer fuerza y como ha pasado con el gobierno, que yo pienso que está escuchando al final la demanda de todos los autónomos y ha dicho, bueno, por el 30 no, el 50, bueno, pues un 20% más, por lo menos ya así puedes apalear todos los gastos que conlleva abrir de nuevo las instalaciones. Pero Manolo, vosotros tenéis una clientela, afortunadamente muy fiel en Nerva, en la buena caminera, pero también vivís muchos del turismo, ¿no? Nosotros, exactamente, el 80% de nuestra clientela es del tren turístico, ¿no? Aquí sí hacer mención públicamente, ¿no?, de que nosotros hubo una llamada por parte de Fundación y por parte de Bonilla, que bueno, que vamos coidos de la mano, ¿no?, desde que empezamos. El otro día recordaba yo la entrevista que nos hiciste hace ya casi dos años o hace ahora, y vamos coidos de la mano y ellos, pues, mira, en esto, como no puede ser de otra manera, que la verdad que ahí, evidentemente, son decisiones que nos emocionan, ¿no? Pues nosotros, en los meses que hemos estado de confinamiento, ellos nos han permitido de no pagar el alquiler, ¿no? Que eso al final, porque bueno, yo ya también un poco estaba previsto decir, mira, estos meses déjame pagar cuando vaya haciendo dinero, ¿no? Porque, y evidentemente nos lo han perdonado y eso es para quitarse el sombrero, ¿no? Porque ya estas instalaciones, nada más que tenga que mantener luz y agua, aunque sean los mínimos, es un dinero, es un dinero considerable. Bueno, con esa parte estaría deseando también que entre en funcionamiento. Que entre el tren, que entre... Exactamente, la verdad que en principio pensamos de que va a ser un turismo provincial, como la fase esta que se... Y luego ya, pues, evidentemente, para el nacional a lo mejor es julio o agosto. Pero claro, nosotros comemos del turismo. Si al final, toda esta historia, fomentamos también el turismo provincial, pues la verdad que evidentemente que bien, ¿no? Nosotros con el tema de la comida para llevar, ha reaccionado muy bien la gente. Ha agradecido enormemente a todos esos clientes que nos han llamado. Y aquí fomentaremos, bueno, pues las terrazas. Fomentaremos de que, bueno, tenemos un espacio aquí para que los niños puedan venir, que no haya aglomeraciones. Y bueno, y un poco, porque decía, digo, aquí por mucho que te pueda, tú puedes un poco prepararte para lo que... Pero un poco es el día a día el que te va a ir preparando también un poco para esta nueva entrada después del desconfinamiento. Bueno, Manolo, pues terminamos con un consejo, una sugerencia. Bueno, ahora más que nunca, todos tenemos que estar unidos y responder. Exactamente. Y, bueno, dar el dos al pecho con... No, claro, aquí es que yo pienso que además todo esto que nos ha pasado, que yo, curiosamente, parece que llevamos diez años confinados, ¿no? Pero que hasta hace dos meses estábamos tomando cervecitas en las terrazas normalmente, pero esto parece que es años luz, ¿no? Pues ese lado de optimismo que hay que tener, ¿no? Aquí lamentablemente, bueno, con los que sabemos ya del pueblo, los compañeros que han fallecido, que al final se nos ha puesto toda la carne de gallina, pero esto lo veíamos como mulejo, ¿no? Cuando empezó, bueno, en la China, bueno, en Italia. Y al final, cuando te toca a ti de cerca, cuando te toca a ti de cerca, nosotros, a mí, a algún que otro familia de Madrid también ha fallecido, es cuando realmente tú ves la realidad, ¿no? Yo pienso que todas las personas y todas las clientelas, generalmente, yo pienso que están siendo consecuentes con todo esto, ¿no? Y además, claro, porque, bueno, es miedo a un bicho que no es nada de bueno, o sea, que tenemos que estar... Entonces yo pienso de que al final habrá algún desarmado, que se habrá saltado un poco la ley y un poco... Pero yo creo que el 99% la verdad que lo estamos haciendo bien, ¿no? De hecho, bueno, pues los últimos datos que son alentadores en ese aspecto, ¿no? Ya deseando de estar aquí, de poder disfrutar con todo el mundo. Luego viene también otra fase, es decir, bueno, hace dos meses que no nos vemos y no nos van a poder dar ni un abrazo, ni un beso, ni algo habitual como es darnos la mano, ¿no? Que aquí somos muy... Pero bueno, yo pienso de que nos tendremos que ir adaptando, y bueno, y lamentablemente hay datos que, bueno, que hay muchos compañeros que evidentemente van a tener que cerrar, ¿no? Y eso es muy lastimoso. La verdad que eso duele muchísimo, pero yo en España, en Andalucía y demás, yo pienso que nos echaremos a la calle, con cabeza evidentemente, como tú bien me acabas de decir, esa sensación de que ya los comercios abiertos, de que vuelva a toda una normalidad, la verdad que eso es mucha alegría. Nosotros por aquí, que vienen a andar muchísima gente, una vez que empezaron, ya ve las bicis y ve los niños. Eso es la verdad que no tiene precio, una cosa tan normal como es el pasear o el hacer deporte. La verdad que hay que cogerlo con optimismo y decir, bueno, pues a ver qué nos viene. Y yo pienso que esto también, siempre hay que sacar el lado positivo, algo siempre de positivo, ¿no? La unión y bueno, y al final pues aquí esperamos, como yo decía el otro día en mi vídeo, ¿no? De tomarnos la cervecita aquí por la noche, que se está muy bien y que cada compañero puede ir abriendo y que la economía vaya ya un poco rearciendo todo. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, pues hablamos con Toni en las cocinas de Casa Hidolina, con el chef de Casa Hidolina. Toni, no has parado, que te hemos visto por el Facebook, ¿eh? No has parado, pero bueno, imagino que estabais deseando ya llegar a esta nueva fase y sobre todo al día 11 cuando podáis abrir vuestras terrazas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que estábamos un poco desesperados porque evidentemente dos meses aquí, por la plantilla también, un poco preocupados, que son familias nuestras. Y evidentemente, pues deseando ya que llegue el tema, hoy precisamente íbamos a venir a preparar, pero me quedo en casa haciendo papeles, por lo mismo, para hacer todos los planteamientos nuevos, todas las medidas nuevas, para llegar y abrir que la gente tenga seguridad en las terrazas nuestras y nuestras mesas. Bueno, Toni, ahora se puede pedir ya, bajo demanda, entregáis a domicilio por nosotros, ya lo estabais haciendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que demanda? Nosotros hemos hecho hace tres semanas, hemos sacado una cartita y tal cual tenemos el mercado en Nerva y sabemos más o menos que son los que son las preferencias. Hemos hecho una carta cortita con esa comida y toda la semana sacamos una sugerencia tanto de postre como de platos. Y ya esta semana inclusive la gente, ¿y qué hay aparte de la carta? Bueno, pues hacemos unos cuantos platitos, menos cantidades, elaboramos todos los días en directo y así pues ya la gente tiene su comida de idolina en casa. Oye, ¿y tenéis mucha demanda? ¿Se os pide mucho? Pues la verdad es que sí, que estamos teniendo demanda, estamos teniendo bastantes pedidos y la verdad es que nuestros pedidos no son baratos, digamos, entre comillas, como comida para llevar, una hamburguesa o una pizza, pero la verdad es que sí, bastante y bastantes almuerzos, bastantes sentas contundentes. Así que el régimen nos lo estamos pasando por lo alto. Bueno, la verdad es que es un alivio, ¿no? Imagino, ¿no? Porque tener cerrado un establecimiento durante tantísimo tiempo estás en el riesgo de quedarte por completo ya cerrado, ¿no? No, claro, y aparte de eso que ahora a la vuelta a normalidad, cuando encendemos todas las máquinas, que Dios quiera y que nos ayude y que los motores, tú sabes, cuando se paran son cuando fallan. Entonces esperemos que todo funcione a normalidad y evidentemente es por suerte y poquito a poco empezaremos con la de escalada y a ver si somos capaces de que este verano llegara a tope y volver a la normalidad de casa y de odina en nuestra terraza y nuestros salones. Bueno, Toni, para terminar, ¿qué nos aconseja que te pidamos bajo demanda a los domicilios? Pues mira, ya aprovecho para esta semana la tartita esta de queso nueva receta que es un espectáculo. Esta semana vamos a hacer risotto, que es muy demandado, pero es muy delicado, pero ya hemos visto la manera de cómo hacerlo. Y después el turnidor nuestro, el solomillo con roquefort o el bacalao con pistos, esos son platos que no pueden faltar en la mesa. Así que nada, os invito a ellos. Estupendo, venga, lo probaremos. Muchas gracias, Toni. Un saludo, gracias. Estas nuevas medidas se suman a las ya adoptadas el pasado fin de semana en la que los vecinos de la localidad minera comenzaron a salir de sus casas para pasear o hacer deporte en diferentes franjas horarias al contar el municipio con más de 5.000 habitantes. De 6 de la mañana a 10 y de 8 de la tarde a 11 de la noche podrán pasear y ejercitarse de forma individual aquellas personas de entre 14 y 70 años. De 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 a 8 de la tarde es el turno para las personas mayores y dependientes. Y de 12 a 7 pueden salir a la calle los niños, siempre acompañados de un mayor de edad responsable. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, celebra el inicio de esta fase cero de preparación para la desescalada, pero advierte de la importancia y conveniencia de no bajar la guardia y continuar con las medidas de seguridad y prevención. Bueno, pues yo vuelvo a mandar el mismo mensaje que está mandando en anteriores intervenciones, con prudencia, cumpliendo las normas, que hemos visto todo el mundo que han tenido su repercusión positiva, hemos sido capaces de controlarlo esta pandemia para llegar a esta fase, vamos, evidentemente, los datos a nivel nacional así lo avalan, a nivel provincial también y a nivel local, pues de momento ahora mismo seguimos apareciendo en una buena situación, aparte de las desgracias que hemos tenido, evidentemente, y que a todos nos han llenado de tristeza en este pueblo, pero ahora mismo estamos en una fase que tiene que ser sola de preparación, hacia lo que el Estado ha dicho de que es la nueva normalidad, y que, bueno, y que al final, pues serán medidas que tanto las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía como las del Estado, pues vayan implantando y vayamos viendo qué repercusiones van teniendo. Ahora mismo, pues en esta, está claro, y la Policía tiene instrucciones de que, bueno, de que haga cumplir lo que es la fase preparatoria. Ahora mismo los comercios pueden abrir y pueden abrir, pues con cita previa, dispensando esos productos que la gente le demande, no es una apertura ya al ciudadano, los ciudadanos también lo tienen que tener claro, porque hay veces que nosotros mismos forzamos a lo menos situaciones inconvenientes y que no debemos de hacer, igual que con los paseos, igual que hay que respetar las franjas horarias, porque esto no está hecho ni para contentar ni para fastidiar a nadie, sino para seguir en la senda de la positividad en los resultados de controlar esta pandemia, que es el único objetivo, es el objetivo uno y prioritario, evidentemente todas estas medidas vienen para intentar que la economía no se llegue a dañar del todo, hay gente que lo entiende más, hay gente que a lo mejor entiende que, bueno, porque las medidas a lo mejor a ellos no le van a repercutir beneficiosamente porque sus establecimientos son muy pequeños o tienen una serie de hándicas que le hacen poco viables, pero bueno, que entienda que estas medidas, si se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo los objetivos de desescalada, pues se va a ir relajando hasta volver a esa nueva normalidad. Así que lo que yo le pido, evidentemente, a todos los ciudadanos de este pueblo es que sigan exactamente igual que han hecho aquí para estar cumpliendo las normas. Yo me siento orgulloso como alcalde de cómo lo hemos estado haciendo en este pueblo, bueno, había veces que hay gente que no, para eso está la Guardia Civil y la Policía, para reprender esas actitudes, y bueno, pues hemos conseguido que ahora mismo, pues estamos en una buena posición Andalucía y la provincia de Huelva, y la comarca dentro de los datos globales que, bueno, que hemos estado bastante expuestos y afectados las dos cosas. Lo hemos conseguido, pues vamos a ir por esa senda. Prudencia, por supuesto, y cumplimiento de la normativa a todos. El ayuntamiento, pues hoy estamos viendo cuáles son las cuestiones que tenemos que poner en marcha, si vamos a, evidentemente, abrir las puertas como antes, que no va a ser posible, evidentemente. He estado ya charlando con el secretario cuáles son las medidas de reincorporación de los empleados públicos. A priori, pues vamos a seguir exactamente igual que nos marcan todas las directrices, mientras sea posible teletrabajar, teletrabajar, hasta que, bueno, las autoridades nos digan que lo vayamos haciendo de otra manera. Probablemente el acceso a lo que es el edificio municipal no pueda hacerse de manera también libre y de cualquier manera, como se hacía ahora, que en este ayuntamiento, pues, todo el mundo entraba y salía, pues, un poco cuando le apetecía o cuando venía, evidentemente, a hacer alguna gestión. Pues todo eso se regulará dependiendo de las normas que nos vayan dictando las autoridades sanitarias y las autoridades, en este caso, del Estado competentes en esta materia. Una de las cosas que todavía no tenemos claro por qué tampoco nos han dado instrucciones es la famosa campaña de renta, que hay bastante gente preguntando por ella. La intentaremos, si así nos lo dice Hacienda y sabiendo de más cuáles son nuestros medios, atender, si es posible. Si no será posible, pues también lo diríamos. Pero, bueno, estamos intentando que Hacienda nos dé instrucciones y, evidentemente, de que a ver si puede ser que eso se haga, aunque sea de manera telemática o poniendo al funcionario de aquí, pues, atendiendo telefónicamente o a través de otros medios a esas personas que otros años se han atendido. Es decir, nosotros estamos ahora mismo intentando, también con los medios locales que tenemos, porque no es lo mismo una administración de la Junta de Andalucía, cualquier dependencia que la que pueda tener este ayuntamiento en cuanto a medios materiales, a medios humanos y a medios telemáticos, para poder hacerlo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, lo atenderemos. Y, bueno, pues es el día hoy, el día cero de la fase cero, o el día uno de la fase cero, y, bueno, pues, evidentemente, intentando volver a esa normalidad, que hagamos que, bueno, que entre todos hayamos podido conseguir superar esta epidemia, esta pandemia que nos tiene a todos, evidentemente, en una situación inédita, novedosa, y que, bueno, estamos intentando todo el mundo hacerlo lo mejor posible, evidentemente. Pero, alcalde, el inicio de la fase uno dependerá del éxito que hayamos tenido en esta fase cero de preparación. Bajar la guardia es a tener muy en cuenta, ¿no? Podemos bajar la guardia, ¿no? No, no, para nada. Es decir, sigue habiendo, si no hubiera casos, hacía mucho tiempo, pero sigue habiendo casos. Y casos que han dado positivo, pues, hay pueblos como Valverde del Camino, que el otro día apareció con cinco nuevos casos, aunque, bueno, pues, señal también de que se están haciendo pruebas y eso es beneficioso, pero está claro que el virus sigue circulando y que está claro que no nos hemos librado, con lo cual la gente no se puede relajar de una manera absoluta, sino tiene que hacer, evidentemente, seguir cumpliendo con las normas que nos disten, simplemente. Es decir, te dejan la posibilidad de salir con una distancia social y con unos medios de protección, pues, vamos a hacerlo así. Te dejan ir a un comercio con cita previa, pues, pide la cita. Te dejan sentarte en una terraza con una medida de distanciamiento, pues, cuando nos deben sentar, hacerlo. En eso estamos preparando también una campaña, una campaña en el área de lo que es emprendimiento en el ayuntamiento, se lo ha dicho también al concejal y voy a quedar con los comerciantes, una campaña de, evidentemente, de favorecer el consumo en Nerva, el consumo local, el que la gente entienda que estas personas, pues, están haciendo también un sacrificio y es un medio de vida y ahora mismo se han visto despojados de él y que nosotros tenemos que responder de manera positiva y adquiriendo la mayoría de esos productos que son necesarios para nuestro día a día aquí en Nerva, así lo haremos. Evidentemente, intentaremos relajar y hacer posible que se pueda ocupar, la vía pública se pueda ocupar para que los negocios de hostelería puedan tener unas terrazas lo suficientemente esponjadas como para que el aforo les sea rentable. Es decir, todas esas medidas las estamos viendo porque, evidentemente, hay gente que lo podrá hacer mejor o peor, pero lo que está claro es que lo primero es cumplir con la normativa y esa normativa, si la podemos relajar en cuanto a distancia y, bueno, pues tenemos un magnífico paseo y que a lo mejor las terrazas se tienen que esponjar un poco más, que se expongen para que se cumpla el objetivo de distanciamiento de esas personas. Es decir, todo lo estamos haciendo enfocado al primer objetivo que es la salud y, evidentemente, después compaginarlo con la economía y ahí estaremos intentando apoyar y ayudar en todo lo posible a nuestros comerciantes. Oye, alcalde, y en cuanto a las herramientas de prevención, continúan ustedes, ¿no? Porque a pesar de los días se siguen desinfentando las calles, a pesar de los días se siguen repartiendo mascarillas. Hoy mismo me comentaba que hay un nuevo reparto de mascarillas. Hoy nos ha mandado la subdelegación del Gobierno del Estado 150, porque a partir de hoy es obligatorio llevar mascarillas en los transportes públicos. Es cierto. Se nos han mandado, dependiendo del número, está claro que eso lo saben a través de las empresas de autobuses de línea cuántos pasajeros puede haber aquí, se nos han mandado 150 mascarillas, protección civil, las está repartiendo a las horas de los autobuses. Entonces, cuando haya, que también sabemos que hay una nueva novedad, una novedad que me imagino que se cambiará lo antes posible también, a la hora de tener otra vez la normalidad en nuestro transporte de líneas, se están yendo allí para repartirla. Aparte de eso, la Junta de Andalucía, la delegación del Gobierno, ha enviado otra remesa de 300 mascarillas para los auxiliares de ayuda a domicilio, que ya están aquí, se van a repartir hoy también, como digo, de la Junta de Andalucía. La Diputación volvió a repartir la semana pasada a 1.600 mascarillas y nosotros como ayuntamiento hemos adquirido a través de una empresa que creo que se llama Europharma o así, pero no sé exactamente cuál, una empresa homologada con su marcado CE, 3.000 mascarillas también, más las que están haciendo voluntariamente las costureras con un tejido que adquirió el ayuntamiento para que lo pudieran hacer. Con lo cual, le podemos garantizar a la gente que le vaya haciendo falta esas mascarillas, podemos garantizar desde el ayuntamiento el que las va a tener, porque tenemos ahora mismo suficiente remesa de mascarillas sanitarias como para atender ahora mismo a cualquier ciudadano que le haga falta. Estamos preparando el cómo repartirla, dejando un remanente evidentemente para aquel que le haga falta en un momento puntual y no pueda acceder, que pueda o bien trasladársela o bien recogerla en algún punto que ya determinaremos. Con lo cual, nosotros evidentemente seguimos en el cometido de controlar y evidentemente de facilitar lo máximo posible las medidas de seguridad que le van a hacer falta a los ciudadanos en nuestro municipio, pues en la medida que lo podamos atender, desde el ayuntamiento lo atenderemos. Bueno, alcalde, ya estamos casi terminando. Quisiera terminar con un mensaje para esas familias cuyas familias no han podido superar esta crisis. Si no, imagina que ha tenido que ser lo más triste, doloroso que usted se haya podido encontrar en el tema de mandato. La verdad es que sí, que cuando sufrimos la avalancha de agua el 19 de diciembre yo pensaba que en esta legislatura al igual no nos podía pasar nada más grave y bueno, hemos visto que sí, que la realidad supera la afición siempre. Y bueno, pues en este caso, las personas que han fallecido en nuestro municipio, en este caso, en nuestra página aparecen tres, en nuestra página los datos de la Junta de Andalucía. Todo el mundo sabe que, bueno, que una era residente de la residencia aerolíctrica, pero no era natural de Nerva, con lo cual nosotros ya desde el ayuntamiento hemos hecho para las tres el mismo gesto, el declarar dos días de luto, el poner nuestras banderas a media estar, pero, hombre, los dos ciudadanos de nuestro pueblo, que yo creo que eran gente absolutamente conocida, absolutamente querida por todo el mundo, la verdad que para mí ha sido un golpe bastante duro en lo personal, en lo profesional, bueno, en este caso como figura que represento al pueblo como alcalde, pues ha sido, la verdad, que es uno de los momentos más duros de esta legislatura, por no decir el que más, el despedir a estos dos ciudadanos, que no nos podió ni despedir, bueno, pues la verdad es que eso es un trago que yo creo que, bueno, cualquiera que esté, es decir, en cualquier administración que esté al frente de esto, todo aquel que haya sucedido, lo hemos sentido muchísimo, y bueno, pues las familias, las dos familias saben que nos tienen a su entera disposición desde aquel fatídico momento, bueno, se lo he trasladado personalmente a los familiares, en este caso a los hijos de Ernesto y al hijo de Encarni, bueno, pues la verdad es que muchas veces se queda uno sin palabras, porque son momentos que nadie desea pasar, bueno, me ha tocado a mí como alcalde, un trago duro, pero que tenemos que seguir hacia adelante, a las familias desde luego todo nuestro apoyo y nuestra predisposición, nuestra disposición para ayudarlos en los que les haga falta en este momento. Qué lástima, alcalde, con todas las medidas que se han implantado desde este ayuntamiento que esta crisis sanitaria nos haya golpeado de esta manera tan rotunda en el pueblo, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad que yo llegué en un momento dado a pensar que al principio cómo se comportó íbamos a pasar incluso peor, afortunadamente creo que las medidas han dado su fruto, que es lo importante, y es verdad que, bueno, nunca uno quiere que estas cosas pasen, porque al final un ciudadano de tu pueblo que se va en estas circunstancias te toca la fibra más sensible a cualquiera, y en este caso a los que estamos aquí al frente de esto intentando poner todo de nuestra parte, pues más. Y bueno, pues es evidente que en este caso nos ha tocado, obviamente no nos hubiera gustado, desde luego, que para nada me hubiera gustado seguir charlando con Ernesto, con una persona que siempre nos hemos conocido, pero últimamente más, estamos preparando un acto para que él se había hecho cargo de Cruz Roja, es alguien absolutamente comprometido, ahora que su vida profesional la iba, él me decía un poco ya dejando para intentar estar con su familia, pues no ha podido ser, bueno, pues en este caso ya digo que son cosas que a uno le provocan, con evidentemente, pues sentimiento de absoluta tristeza por lo sucedido. Cerramos, no vas a la guardia, es importantísimo. Por supuesto, es el mensaje que le doy a los ciudadanos de Nerva, vamos a seguir comportándonos tal como nos dicen, que es la mejor manera de vencer y de poder sortear esta dificultad que la vida nos ha puesto, y que entiendo que nosotros, como dijimos desde primera hora, todos unidos, seremos capaces de vencer a esta pandemia y a este virus. Si los indicadores lo permiten para el 11 de mayo, se iniciará la fase 1 inicial, en la que podrán celebrarse reuniones en las viviendas con un máximo de 10 personas, así como la apertura de las terrazas de bares y restaurantes al 50% de su aforo. También estará permitida la apertura de hoteles y alojamientos turísticos, visitas a museos limitadas a un tercio del aforo, mercados al aire libre con condiciones de distanciamiento entre puestos, etc.